Amigos televidentes de Canal 4, hoy nos encontramos directamente desde las calles de San Pedro Zacatepeque y San Marcos llevándoles a ustedes los 20 años de conmemoración de la muerte de Monseñor Juan José Gerardi donde hoy podemos apreciar ahí el material que él elaboró y él presentó directamente al pueblo guatemalteco referente al tema de la violencia, las masacres y todo lo del conflicto armado interno que se vivió en nuestro país Don Rodolfo, muy buenos días, coméntenos, hoy ya se realiza esta actividad tan importante para usted Sí, efectivamente, es una caminata conmemorativa de los 20 años de Monseñor Juan Gerardi y nos alegra bastante porque hay participación de las 30 parroquias hay también presencia de establecimientos educativos, organizaciones y claro, todo lo que es la fe católica que manifiestan también nuestros hermanos y hermanas que vienen a participar en esta ocasión Así calculadamente, entre 3.000 personas, 3.500 personas vienen gracias a Dios la respuesta es bastante positiva para esta ocasión y nos sentimos felices por hacer que Gerardi vive acá en su pueblo que es San Marcos Bueno, ahí podemos apreciar ahí los diferentes mensajes de Monseñor Juan José Gerardi que en vida, él pudo brindar directamente a la población guatemalteca Claro que sí, estamos participando hoy en esta caminata, verdad conmemorando un aniversario más de Monseñor Gerardi Ha dejado un legado muy grande Claro que sí, una historia muy grande y mayormente el documento nunca más, verdad es algo que se puede ver y admirar, verdad renunciando a lo que en nuestra sociedad hay Ahí podemos apreciar Tectitán Huehuetenango hoy haciéndose presente también como Tapachula Chiapas, México, del lado mexicano en esta oportunidad también participando y las 30 parroquias del departamento de San Marcos también haciéndose presente en esta caminata en esta caminata que ha organizado la Oficina de Recuperación de la Memoria Histórica Remy de la diócesis de San Marcos convocando a las parroquias de todo el departamento de San Marcos e invitados de otros departamentos del país Así es amigos televidentes como se culmina con comitancio la caminata que se desarrolla acá en la cabecera departamental de San Marcos Saludos especiales a todos ustedes regresamos a Estudios Centrales Luis Fuentes, su servidor Ever Almengor hoy llevando esta transmisión tan importante